Nos ocupamos ahora de PetroPerú. La crisis que atraviesa PetroPerú, lo sabemos, es multifactorial, hay problemas estructurales, hay problemas de gestión, hay problemas financieros. Y quizás conversar esto con el ingeniero César Gutiérrez, expresidente de PetroPerú, nos dé algunas luces para entender cuál es el nivel y la profundidad de la crisis que puede tener PetroPerú. César, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. A ver, datos que pongo sobre la mesa para tu consideración. La modernización de la refinería de Talara, que debió estar lista en el 2019, demoró tres años, se tuvo que detener el refinado, que era la principal fuente de ingreso, en fin, pero más bien, ya avanza Talara. ¿Finalmente fue o no fue una buena idea invertir en Talara, César? Yo creo que fue una decisión de carácter político tomada en el 2014. O sea, en el 2014 hubo la oportunidad de decir, en el proyecto había dos grandes rubros. Uno, bajar la cantidad de azufre en los combustibles, que era mandatorio legalmente, y eso había que hacerlo sí o sí. Eso costaba como mil millones. Y la otra era, vamos a modernizar la refinería complementariamente al tema de la azufre. Y eso, en ese momento, solo la parte constructiva ya costaba dos mil setecientos. Y ya se habían gastado cerca de mil trescientos. Entonces, ya iba en cuatro mil. Esa decisión en ese momento debió ser, vamos solamente por el azufre, cosa que hizo Rexol. Pero fue una decisión política, y la decisión política en ese momento ya llevaba cuatro mil millones de dólares. Así es. Y esto había llegado hoy día a seis mil, y todavía no ha terminado. Entonces, yo creo que no fue una buena decisión ir a un endeudamiento tan alto. Los problemas de Petro Perú, en términos reales, empiezan en el 2017, cuando viene un endeudamiento autorizado en el gabinete de lujo por tres mil millones de dólares. ¿Pero es un endeudamiento en función a Talara o a otras necesidades? No, no, a Talara, exclusivamente a Talara. O sea, además, ya desde el 2013 se le emite una ley en el gobierno de Humala autorizando endeudamientos. Ok. Pero en ese momento se habla de mil millones de endeudamientos. Y es en el 2017, en el gobierno de Kuchinsky, que se decide, por acuerdo a la Junta de Accionistas, de endeudarlo por tres mil millones solo para Talara. Y ahí empiezan los problemas, porque ya en ese año, en el 2017, ya el fisco le transfirió trescientos veinticinco millones de dólares, como aumento de capital. Luego ya el año pasado, en abril-mayo... El Campo Dónico pide dinero extra, ¿te acuerdas? ... setecientos cincuenta en calidad de préstamo, que se iba a pagar en diciembre del año pasado, se postregó al 2024. Y luego en octubre del año pasado, le da un aumento de capital de mil millones de dólares adicionales. Plata de todos los peruanos, además, ¿sabes el presupuesto? Y que no ha terminado. Yo he sido crítico de esto, no porque no haya que darle a Petro, hay que apoyarlo. Pero la pregunta era, ¿hasta dónde? Claro, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto más se necesita? Cifra que hasta ahorita no existe. César, buena idea o no, ahí está, toca sacarle partido. En función a ello, ¿debemos mantener la estructura empresarial de Petro Perú o debemos transitar hacia otro modelo de gestión? Miren, yo he sido partidario de las empresas nacionales, de las empresas estatales. En el Perú operan una serie de empresas estatales. Por ejemplo, se habla mucho de la venta de Enel al Estado chileno. Pero Enel es una empresa estatal italiana, por ejemplo, que tiene la distribución de electricidad. En el Perú funciona, por ejemplo, Cálida, que tiene 60% de propiedad de la Municipalidad de Bogotá. En Perú funciona ISA, que es la principal transmisora del 70% de la red eléctrica peruana. Es propiedad de Energía Bogotá, una empresa municipal. Entonces, yo siempre he defendido la empresa estatal. El problema es que hoy día, yo lo que veo es que Petro Perú ha sido tomado por los empleados. Los directores realmente están pintados y las decisiones que están tomando son de dispendio absoluto. Y lamentablemente en esa situación es muy difícil revertirlo. No es un tema de personas, no es un tema de estructura, no es un tema gestivo. No, o sea, digamos, es un tema complicado desde el punto de vista de gestionar. Porque hay muy poca gente que conoce el tema. Y el asunto es que los empleados, que es un staff que existe de muchos años, han atado con suma discrecionalidad. Decían en el año 2016, yo no necesito nada del fisco y miren lo que hemos terminado. Y han endeudado a la empresa niveles muy altos. Y eso es el gran problema. O sea, pero el asunto es, hoy día han en curso una posibilidad de vender 49% de las acciones. Y yo lo que digo es, en esta situación ha ligado a haber interesado o vamos a malvarecer la empresa. Lo que se necesita de repente... Lo van a pagar muy poco, dices tú. Claro, entonces yo le diría, tomemos un directorio con gente que conoce, gente con firmeza, que enmiende rumbos a mucha de la plana administrativa que está manejando la empresa y luego veamos, pues, la posibilidad. Pero en este momento, tratar de venderla sería malvarecerla. Pero, César, el ingeniero Carlos Vives presentó este fin de abril su carta de renuncia al cargo de presidente del directorio de Petro Perú. Era un hombre que había concretado firma de un contrato de licencia para explotación de un lote, que había avanzado en el afianzamiento, en la sostenibilidad de la empresa, que había comenzado a vender desde Talara. Es decir, ¿por qué alguien dura cuatro meses en la presidencia de un directorio si está siendo eficiente? Mira, el lote, yo lo conozco a Carlos Vives, yo he sido director de Perú Petro y era gerente, estamos hablando hace más de 20 años, o sea, no lo conozco de ahí. Entiendo. Es una persona que tiene conocimiento... Que es pero sabe de petróleo. Sí, tiene conocimiento de exploración y producción. Entonces, el lote 1 que le dieron a Petro Perú... Petro Perú, por ejemplo, para Talara necesitan 95 mil barriles diarios. El lote 1 da 500 barriles diarios. O sea, fue más fuegos artificiales que realidad. Entiendo. Y el otro tema es que él no pudo sincerar la cifra de endeudamiento. Ahora, cuando viene el actual ministro queriendo darle los lotes a Petro Perú, él tenía claro que ese era un presente griego, porque se necesita dinero y no lo tiene Petro Perú. Yo creo que ahí empieza la discrepancia, aunque él lo niegue, pero es evidente. Él es una persona que ha transitado por Perú Petro, sabe que se necesita dinero para la producción y que no se le podía otorgar lotes a Petro Petro Perú porque en vez de hacerle un bill le iba a hacer un daño, porque no tenía el dinero. Entonces, ahí viene una discrepancia, él se va y cuando le preguntan sobre esto públicamente, dice, no, yo mira, yo me digo por cuestiones personales. Yo creo que el tema de fondo fue el otorgamiento de lotes a Petro Perú, que hoy día ha retrocedido el gobierno. Sí, 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 claro. Ahora, César, en ese mismo sentido, yo puedo entender que los objetivos macro de Petro Perú estén alineados con los del Ministerio de Energía y Minas y las políticas de Estado en Energía. Sin embargo, tengo la sensación que la política está muy presente en las decisiones de Petro Perú. ¿Cómo separamos ambas cosas? Mira, y lo que me sorprende, este es un gobierno con una presidenta que predicaba izquierda y que hoy día practica derecha. Así es. Ese es este gobierno. Pero sin embargo, el Ministerio de Energía es una especie de excepción. O sea, practica el estatismo de los años 70. Entonces, yo no entiendo o es que hay pagodas de poder dentro del gobierno. Eso me da la impresión. Posible. Entonces, más allá de preferencias o no, el otorgar lotes requiere inversión. Y el gran problema es que Petro Perú no tiene recursos altamente de dos. Entonces, no se puede insistir en esa situación. Y el Ministro de Economía y Finanzas, que debe estar preocupado porque tiene que hacer transferencia a Petro Perú, es silente este tema, ¿no? Él prefiere acompañar, meter el titular con punche Perú, pero él que es miembro de la Junta Accionista, que representa el 40% de las acciones, no dice nada. Y a mí me preocupa, si llama la atención, que el Ministro de Economía y Finanzas, más allá de las preferencias de Energía y Minas, no diga nada. Siendo un miembro de la Junta Accionista, representa el 40% de las acciones de Petro Perú. En este contexto, ¿cómo hacemos para remontar la rebaja en la calificación de la deuda por parte de las calificadoras de riesgo? Bueno, una de las calificadoras, cuando lo han desclasificado a Petro Perú, había dos, ¿no? Standard & Poor's. Standard & Poor's y Fish & Rating. Fish & Rating lo bajó un escalón, pero lo mantiene todavía en lo que se llama grado de inversión, pero al límite, ¿no? Uno menos y pasamos a grado de especulativo. Standard & Poor's sí lo bajó a grado de especulativo, y ahí, por definición, los bonos se llaman bonos basura. Así es. Aunque realmente no es que sea tan catastrófica la situación, pero la denominación es esa. Ok. Entonces, recuperar significaría tener ingresos, tener ingresos que vayan permitiendo pagar deudas. Las deudas, y lo ha dicho, yo lo decía desde el año pasado, ahora lo sinceró la gerente general, que son 300 millones de dólares que hay que pagar al año, y que para eso necesita generar 500 al año de utilidad operativa. Si eso empieza a darse en la realidad, la mirada de las clasificadoras de riesgo va a ser diferente. Pero eso no lo sabremos, pues, la operación al 100% y permitiendo la utilidad que se espera, se da más o menos en julio de este año. Y esperemos que en el segundo semestre haya los resultados que esperan. Entonces, si no se dan, en vez de ir para adelante, podemos ir para atrás. Y ahí sí sería complicado que Fitch and Rating lo descalcifique y lo ponen nuevamente con el curso de Standard & Poor's en grado especulativo. Repuntada más compleja, además, cuando en el 2022 ya había pérdidas por más de 60 millones de dólares, ¿no? Sí, ahora, los estados financieros han dejado 270 millones de dólares en el 2022, los estados financieros no auditados. Ok. Ya, versión de parte, los 270 millones de dólares. Y el primer trimestre de este año ha dejado 150 millones de dólares de pérdidas. El déficit de capital de trabajo, al primer trimestre del año pasado, tanto se habló de la gente que había puesto en Castillo, era 154 millones de dólares el déficit de capital de trabajo. Hoy día es 500 millones de dólares al primer trimestre de este año. Es decir, me falta dinero para pagar el día a día. Qué bárbaro. Y lo más probable es que el mes tenga que acudir. Claro, va a ir a tener que... Y eso no solo lo digo yo, Fitch and Rating ha dicho, bueno, bien que el Estado ha apoyado a su empresa estatal, pero sería necesario más apoyo. La pregunta es cuál es la cuantía, ¿no? Ese es el tema. De acuerdo. Más allá de los controles externos respecto a las posibilidades de corruptelas al interior de Petro Perú, son importantes y la Contraloría mira a Petro Perú. Desde adentro, César, ¿te parece que es una institución que tiene mecanismos potentes para controlar la corrupción o es muy permeable a esta? No, mira, ¿cuál es el tema central de Petro Perú? No es que compres 100 millares de papel, ¿no? El tema es... La principal es compra de Petro Perú es la compra de hidrocarburos, petróleo crudo, combustibles que importan, ¿no? O biocombustibles. Eso significa 3.800 millones de dólares al año de compras. De eso estamos hablando. Y yo la verdad he venido desde el año 2017 escribiendo que necesitamos procesos transparentes. ¿Por qué se ha llegado a qué? Son procesos en los cuales se convocan, la propuesta viene por internet, los postores no asisten a la apertura de las propuestas, dicen que está un notario ahí, esa declaración de parte, y luego los que perdedores entienden que se comunican que han perdido por una notificación y dice, perdiste. ¿Con quién? ¿En qué condiciones? No se sabe. Cero transparencia. A mí me sorprende el contralor que es muy solícito en ir a meter preso a un alcalde distrital que estas cosas no la vea. Y él está del año 2017, los 3.800 millones de dólares en esas condiciones se vienen dando año a año. Mira el tiempo que se ha pasado. Él tiene cinco años en el mandato y en el interior han pasado 19.000 millones de dólares de adquisiciones en esas condiciones de cero transparencia. Yo creo que... ¿Qué es lo que se exigiría? Bueno, está bien. Bien, los que participan son empresas calificadas porque tienen que tener la certeza que tienen los méritos para competir. Publique usted quiénes participaron. Diga en qué condiciones ganaron. Publique los resultados. ¿Cómo ganó el que ganó? Y en el interín de la hora, porque durante una hora es que se transmiten las propuestas, no vaya a ser que el último que cotiza es el que siempre gana. Ese es un tema que no es transparente porque no se publica a qué hora llegó la propuesta por internet y quién ganó y en qué condiciones ganó. Eso no se conoce y eso está mal. Eso yo he venido insistiendo del año 2017 a que se publique y lamentablemente no ocurre. Ha habido casos, tú comentabas al cierre del anterior bloque, el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano ha habido denuncias de una empresa que se llama Gumbo, que está presente en el Perú. Sí, señor. Y esa empresa Gumbo ha llevado a un funcionario de esa empresa a ser detenido en Nueva York y se declaró culpable de pagar 20 millones de dólares de Coimba en Petroecuador y 50 privados en Petroecuador. Y esa empresa, ese funcionario, tuvo visitas frecuentes de seis veces por año al Perú y nadie ha dicho nada. Pero qué vínculo se ha ido. Cuando su único cliente era PetroPerú. Yo tenía oportunidad de hablar con Fernando Villavicencio, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento Ecuatoriano. ¿Y qué te ha dicho? Y él me decía, oiga, pero si los triangulaciones con Perú es una cosa evidente, son las que ya he denunciado. Él ha publicado en la revista Caretas ese tipo de cosas, pero aquí nadie le ha dado pelota. Y estamos hablando de cifras mayúsculas. Lamentablemente, a mí no me sorprende la actitud completamente indolente del contralor. Hablando de esos casos, ¿te sorprendió que Hugo Chávez Arevalo, exgerente general de PetroPerú, que pudo haber favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operators, cuyo gerente era Samira Budayé, ¿no es cierto?, para que provea de biodiesel a PetroPerú, haya hecho una trafa por un monto de 74 millones de dólares. ¿Te hace sentido, César? Mira, ese es un tema que se investiga, ¿ya? Pero, a ver, en el tema del biodiesel, aquí ha habido quejas recurrentes, que justamente el gran ganador toda la vida, el único ganador era Gumbor, esta empresa que yo estoy denunciando, y que es denunciado internacionalmente. Ahora, en el proceso que gana en el año 2022, en el año 2021, que es un proceso de noviembre, la queja viene en diciembre, bueno, que eso la investigue la Contraloría, pero luego, por necesidad de abastecimiento, en enero del 2022, es otro concurso, y la Contraloría interviene en ese concurso, y dice, oiga, ¿y por qué nuevamente lo invitan? Porque no lo habían suspendido, ¿y había mérito para suspender? No, porque estaba en investigación la empresa. Entonces, ha habido mucha carga, digamos, contra la empresa y contra el señor Chávez, que amerita que se investigue, y si hoy día Hugo Chávez está detenido, lo que no se ha dicho es que las razones, y las razones es porque salió del país sin registrarse migraciones. Eso sí con el abortivo de su detención, él no tenía impedimento de salir del país. Cuando sale y regresa, él no se registra por migraciones de desaguadero, y eso ha motivado que el juez diga, oiga, este tiene el señor la Contraloría, que no tiene que salir. Pero el tema del biodiesel, de los dos concursos, uno de diciembre de 2021, tres de enero de 2022, sería bueno que se vaya publicitando qué es las cosas que han ocurrido. Porque yo, la verdad, tengo mis dudas de esa denuncia. Y esa denuncia nace de gente que Hugo Chávez había despedido y que pertenecía al departamento comercial, que era muy cuestionado. Entonces, eso merita... Mayor investigación, ¿no? Y claro, y con mucha objetividad, había hecho mucha subjetividad. Y en el caso de Chávez, se le ha criticado mucho, sí, muy confrontacional, demasiado lenguara con el tema del Castillo, que me respalda. Pero él recibe en el tercer trimestre del año 2021 una empresa con pérdidas y la deja con utilidades en diciembre. En el primer trimestre del año 2021, él deja utilidades y luego del segundo trimestre del año 2021 todo ha sido pérdida. Entonces, no es que haya una gestión brillante, pero había unas cifras positivas a algunos de Chávez. Yo no lo conocía a Chávez, pero yo estoy hablando sobre las cifras que son... Ok, ok. Como para mirar con detalle el tema y no juzgar tan rápidamente qué pudo haber pasado hoy. Por supuesto, y si ya está detenido por este tipo de cosas que le estoy diciendo. Y la otra, claro, que sí es grave porque dice que ha ocultado pruebas de la dictadura de la incidencia. No, sí, por supuesto. Eso sí es grave, ¿no? Por supuesto, no. Y eso tendrá que ver el editor y eso tiene que investigarse. Claro. César, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más este monstruo. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.